¿Qué estás haciendo? Ella intentó robarme. Tengan cuidado. Eso no es cierto. Estaba tratando de recoger mis monedas y yo... ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para lavar mi ropa. ¿Quién utilizaría una máquina después de ti? Eso... Eso ni siquiera sé qué decir. ¿Hay algún problema? Sí. Woody, ¿cuándo prestarás más atención? ¿Qué ocurre? ¿Por qué dejaste entrar a una ladrona? Si no hubiera estado atenta, ella hubiera metido su mano en mi bolso. No intentaba robar nada. Solo recogía mis monedas. Eso es todo. Ajá. Y también algunas de mis cosas. Sácala de aquí. Ah... Ah... Creo que... Primero debería comprobarlo. Entonces... Está bien. ¿Cómo lo harás? ¿Qué estás haciendo? La voy a imprimir y la colgaré en la entrada. Hablemos. Hablemos un momento. Ajá. Este comportamiento es inaceptable. Es un comportamiento inaceptable. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero hay personas con las que no se puede dialogar. ¿Entonces me estás echando? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Te propongo que dejes toda la ropa que deseas lavar. Yo la lavaré. Gratis. Y te la enviaré a tu casa. De acuerdo. Pero, ¿por qué me tengo que ir? Porque te veo y sé que puedo confiar en ti. Si le pido a ella que se vaya, hará un gran alboroto y estropeará todo. No dejes que ella coloque mi foto en la entrada. Sí, por supuesto. Disculpa las molestias causadas. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hablo con Chloe? Ah, sí. Soy yo. Recibiste una ropa de la lavandería hoy y nos enviaron la ropa cambiada. Conseguí tu número en la lavandería. Así podemos intercambiar los paquetes. Woody es un idiota. ¿Puedo ir a tu casa hoy? De acuerdo. Te voy a enviar mi dirección. ¿Así que lavaste la ropa? Sí. A pesar de todo, sí. Bueno, hablaré con Woody. ¿Dónde está mi ropa? Está... Espera un momento. ¿Por qué está abierto? Porque pensaba que era mi ropa y después llamaste. Ah, sí. Antes de irme, voy a revisar que esté toda la ropa. Lo sabía. ¿Qué sucede? ¿Dónde están? ¿Están? Mi ropa interior. Devuélvemela. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué eres tan grosera? Ahora escúchame. Ahora escúchame. Esa ropa interior rosa de marca me la regaló mi esposo. Y todos tus trapos sucios son más baratos que esa ropa interior, ¿entendiste? Será mejor que me la devuelvas antes de que me moleste. Escucha, yo no la tengo. Puede que esté mezclada dentro de tu ropa o se quedó en la lavandería. ¿Conseguiste lo que querías, ladrona? No me hables así. Soy una mujer adulta. Basta. Sé que está aquí. Y no voy a seguir esperando. ¿A dónde vas? Voy al baño. Escucha, como te dije, creo que están en... ¿Qué estás haciendo? Buscando mi ropa interior. ¿Te guste o no? Esta es mi habitación. Y en algún lugar está mi ropa interior. ¿Por qué crees que tienes derecho a buscar aquí? ¿Cómo les gusta hablar de derechos? Si a la gente como tú les prohibieran ir a lugares públicos, todos viviríamos mucho mejor. ¿Qué estás tratando de decir? Que la sociedad cometió un error al darles derecho de andar libres cometiendo crímenes contra personas decentes. Voy a llamar a la policía para terminar con esta farsa. Perfecto. Me ayudarán mucho. La encontraré rápido con ellos. Ya entiendo. La estás utilizando. ¿Utilizando? Sí. Por eso estás tan tranquila. ¿Acaso crees que soy tan estúpida? Quítate los pantalones. No lo haré. Ya me escuchaste. Entonces, ¿me vas a obligar a quitarme los pantalones contra mi voluntad? Ah, 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 ah. Quítatelos. Esas no son mías. ¿En serio? Tal vez de alguien más. Cariño, ya llegué. Así que esto es para él. Vamos a ver para quién robas. ¿Qué ocurre aquí? Ah, es una historia divertida. Nos conocimos en la lavandería y su... Esposa. ¿Esposa? Le pedí que me enseñara sus nuevos pantalones. Oh, así es como le dices cuando acusas a alguien de robo. ¿Qué? Me amenazaste. Me acusaste. Y me forzaste a desnudarme en mi propia casa. ¿Qué? Karen, dime ahora mismo, ¿qué haces aquí? Ah, ah, ah. Señor Bennett, fue una broma. Las cosas no sucedieron así. Le explico, nuestra ropa se intercambió, pero luego lo solucionamos. Señor Bennett, ¿ustedes se conocen? Sí, Karen trabaja para mí. Sí, es una coincidencia. Estoy tan avergonzada, tan molesta. Es que era mi ropa favorita. ¡Basta! Así fue. Como dice ella, que lo solucionamos. ¿Por eso estás tan tranquila? ¿Acaso crees que soy tan estúpida? Quítate los pantalones. No lo haré. Ya me escuchaste. Y aquí es donde estuvieron todo el tiempo. El racismo te impidió encontrarlas en la bolsa. Quítate. Ah, yo... No, Karen. Hoy hiciste el ridículo completamente. Con tu visión distorsionada del mundo y tu racismo, tú sí cometiste un delito. Soy muy emocional. Estas cosas ocurren. No quiero verte en la oficina nunca más. ¿Quedó claro? ¿A dónde crees que vas? Vamos a llamar a la policía. Y la esperaremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!